BlackRock lo ha vuelto a hacer y no me refiero a ser el que más Bitcoin ha comprado en su ETF, sino en algo mucho más importante y que hay más importante que el FTF, la adopción. Así que ahora lo vamos a ver. Importante que en el día de ayer, como podemos observar, BlackRock volvió a comprar más que ningún otro. Compraron prácticamente todos y bueno, vemos que Grayscale vuelve a los números rojos. A ver, es normal, no va a pasar del frío al calor y del calor al frío de forma y de golpe, pero buen palo, 105. Hacía que, bueno, fijaros, 103 el día 10 de mayo, han tenido que llegar 18 días después y 105 negativos. Pero bueno, en el computo total de los ETF fue positivo, es decir, ese descenso en el precio fue bueno para que el precio fuera al alza, aunque estemos otra vez en el mismo sitio. Estamos generando un soporte mucho más grande. Ahora vamos a ver qué ha hecho BlackRock. Algo flipante, algo muy bueno, algo que es muy positivo. Bueno, de momento el 35% de los inversores cripto no confía en sus conocimientos y estamos hablando de cripto. Es decir, los inversores, el 60% de los inversores, fijaros, admite no entender la tecnología blockchain. Es decir, la mayoría, la mayoría, luego de todos estos, dicen que no saben, no saben dónde están invirtiendo. Eso me parece terrible, tremendo. Ya no os digo la cantidad de gente que se pone a hacer trading, tanto de spot como de futuros, y no sabe lo que está haciendo. Claro, cuando llegan mercados como en el que estamos, en los que hemos pasado anteriormente, bueno, pues unas fechas muy buenas, hay gente que ha sacado pecho, qué bonito es todo, qué maravilloso. Vale, luego llegan a una zona lateral como la que estamos ahora y pierden dinero, están aburridos, ya están desesperados, porque han metido más de lo que podían, porque se les están fulminando. Claro, y cuando llegue el mercado bajista, ni os cuento. Entonces, estáis a tiempo todavía de salvar el culo, formaros de una puñetera vez. Es lo que tenéis que hacer. Me da igual que sea conmigo, me da igual que sea con quien sea, es indiferente. Fórmate. Te lo digo por ti, no por mí. A mí me la pela. Yo ya estoy formado, en serio. O sea, y esto es así. Ahora, vosotros sabréis lo que queréis hacer. Eso ya el futuro de cada uno se lo marca y da los pasos adecuados o no. Bien, dicho esto, ¿qué ha hecho BlackRock? Pues muy sencillo. Ha añadido su ETF ya a los fondos de renta fija y a los fondos de renta variable. Es decir, lo tiene hasta en la sopa. Importantísimo. Uno de los fondos, el Strategy Income Opportunities Fund de BlackRock, valorado en más de 37.400 millones. Este es uno de ellos. Entonces, ¿cuánto tiempo pensáis que van a tardar los demás en seguir haciendo lo mismo? Cada vez que tú compras un fondo, estás comprando ETF. Pa, 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 pa. Cada vez que alguien compra un poquito el fondo, compra un trocito de ETF. Con lo cual, mueve ese trocito de Bitcoin. Lo mueve. Fantástico. Lo mueve y lo saca del mercado y lo guarda. Porque quien compra un fondo como norma general, no es para comprarlo para un mes. Ni para hacer un trading de 4 horas. Ni para hacer un trading semanal, ni un swing trade. Es para largo plazo. Son fondos de plazos de años. Tener esto muy, muy en cuenta a la hora de valorar el equilibrio de vuestra cartera. Vuelvo a insistir en el equilibrio de vuestra cartera. Es súper importante. Que luego vienen las 100 madres mías. Cuando te pilla todo, con el pie cambiado. Y más vale pájaro en mano que 100 volando. Es decir, más vale que el último euro lo gane otro, pero que tú aseguro este beneficio. Bien, lo digo por aquellos de que están en mierdicoins muchas veces. Todos tenemos alguna mierdicoin. Pero cuidado con ese equilibrio. Que luego vienen los lloros. Bueno, de momento Bitcoin tenemos que ha tenido un pequeño retroceso. Estamos en velas de 4 horas. Y vemos claramente, claramente, como se nos ha venido aquí un poquito abajo. A la zona, bueno, ayer hablábamos precisamente de la zona. Y la zona de confluencia que a mí me gusta más. Evidentemente, pues decir que esto está exactamente bien todo maravilloso bien tirado. Pues sería un poco rancio, pero sí que ciertamente, me refiero a la primera línea de tendencia, ¿vale? Igual que la zona de soporte, hay un poquito más arriba de zona. Y un poquito más abajo. Es más amplia que estas dos líneas. Esta línea de tendencia, bueno, sí, por una vez la he tirado bien. Está bien tirada. Y la segunda, la principal, para mí es la importante, está bien tirada. Así que bueno, voy aprendiendo a dibujar. Fijaros cómo poco a poco, con los años ya que llevamos con el canal. Ya llevamos cinco añitos, ¿eh? A lo tonto, a lo tonto. Bueno, cinco años y medio. A lo tonto, a lo tonto, pues esto va funcionando. Y ya hasta he aprendido a dibujar. En fin, bueno, de momento, en el mercado de cuatro horas hemos visto que esta vela abrazaba a esta otra. Eso no es muy positivo. La primera hora ha sido bastante negativa. En este ciclo de cuatro horas estamos ya entrando en la segunda hora. Vamos a ponernos en rango horario para que lo veamos. Bueno, hemos tenido una vela martillo con un cierre por encima de los cierres anteriores, cosa que es bastante bueno. Esta segunda hora parece que quiere ir al alza. Con este dibujo lo normal es que vaya al alza. Porque esta vela nos cuenta una historia y nos dice que los bajistas han intentado tirarlo más abajo, pero enseguida, cuando ha llegado abajo, se ha comprado todo. Con lo cual, lo lógico es que sigamos en esa consecución. Más arriba, más abajo, no importa. O sea, no siempre es así, evidentemente. Y cuanto más verde sea esta vela martillo, más positiva es la siguiente vela. Tenemos el ejemplo aquí, en esta vela, que hicimos también un martillo. Verde, más positivo, con lo cual la siguiente vela fue más positiva. Barrimos el máximo relativo anterior y nos fuimos a romper el siguiente. Y a ir un poquito más arriba. Ahora hemos hecho un retroceso que, bueno, es bueno. Dentro de todo este movimiento que estamos haciendo, porque, joder, es que hay gente un poco para todo, ¿no? Pero, vamos a ver si soy capaz de... Me he cerrado el alert. Bueno, luego lo pongo. Dentro de todo este movimiento que estamos viendo, vamos a ponernos en diario, porque quiero que veáis una medición. Vamos a ocultar los indicadores. Y yo quiero que de este impulso que hicimos, ¿vale? Ese máximo, desde este mínimo, porque fue este impulso, fijaros cómo hemos llegado al 50%, ¿vale? Nos hemos venido... Vamos a echarlo hacia la derecha. Nos hemos venido al 50% del movimiento. ¿Esto está bien aquí? Sí, está bien. Nos hemos apoyado en él, en una línea de tendencia antigua, que viene desde este punto, máximos, máximos. Recordáis este canal, ¿no? Que estuvimos haciendo. Pues la parte superior de este canal, ahora se está convirtiendo en la parte inferior de un triángulo. ¿Vale? Este triángulo, lo que nos tiene que marcar, en todo caso, serían nuevos mínimos. Ahora bien, tres cuartas de lo mismo. Vinimos, nos apoyamos en esa zona, y además era una confluencia con línea de tendencia, un punto, dos puntos, tres puntos. Es la línea de tendencia importante, muy importante. La siguiente es más importante todavía, pero bueno, de momento, esa está muy abajo. No quiere decir que no la vayamos a tocar, cuidado. De momento, esa confluencia funciona a la perfección, 50% RSI, una línea de tendencia, dos líneas de tendencia, un cruce perfecto, y para arriba. Ahora, ¿qué pasa? Pues que esta misma línea de tendencia que viene desde aquí, y esta otra horizontal, junto con el 0,3,8, podría ser... Aquí tenemos esa confluencia, podría ser algo importante. Sí, sí, perdemos esta que tenemos aquí. Al día de hoy estaría en 63, más o menos. Pero bueno, de momento, todo este canal lateral, horizontal, que la gente está muy aburrida y muy mal, pues yo no lo veo aburrido. Yo lo veo que algún día, evidentemente, ha estado más chungo. Es decir, no podemos decir que este día, por ejemplo, este sábado 18 de mayo, que fue una castañita, se movió un 0,16, y no llegó al 0,50 de arriba a abajo. Hostia, bueno, vale, te lo compro. Pero el resto hay movimientos de sobra. Si vamos a cuatro horas, hay movimientos de sobra. Si vamos a una hora, hay movimientos de sobra. Claro, evidentemente. Lo que he dicho al principio, que formarse. Vale, ahora bien, dentro de todo el movimiento que tiene Bitcoin, que hay gente, ¡ay, Dios mío! Hay gente que está diciendo que con lo que hemos caído ayer, ya, esto es un desastre. No sé, yo no sé dónde la gente está viendo el desastre. Yo no lo veo en ningún sitio. Yo no lo veo en ningún sitio, pero bueno, yo qué sé. A lo mejor resulta que el viernes dicen que el CPE es terrible y caemos hasta la línea de tendencia, hasta una ocia, hasta la otra. Pero tampoco sería nada del otro mundo. O sea, de verdad, que no es nada. En fin, ya iremos viendo cómo seguimos avanzando. Simplemente daros esos datos. El Total Market, de momento paradito, está igual, haciendo una zona horizontal, tranquila, muy tranquila. Y bueno, y aquí os cuento, en toda esta zona, que es la zona realmente del canal, en el que nos estamos moviendo entre las líneas naranjas y la línea roja, ahora estamos en una zona más tranquila, bastante más tranquila. Algo normal post-Halving. Bueno, a lo largo del momento, la dominancia de Bitcoin sigue cayendo despacito, despacito, despacito. Y la del USD de 0,40 y USDC, que está hoy más bien negativa, plana. Y bueno, pues están paraditas. ¿Algo de dinero en las altcoins? Por supuesto que sí, algo de dinero en las altcoins. El dólar index, por su parte, bueno, respetando la línea de tendencia. Y las altcoins, esto es Ki, vamos a ir a la parte negativa primero, que no hay demasiadas, ¿vale? Porque, bueno, hay un desgaste en torno al 2, 3% bastante alto. Tenemos Ki, 13, ASTR, Ordi, DB, Noodle. Y bueno, que Ki baje eso, esto es normal, ¿vale? De mejor que subí ayer. Noodle un 5%, HTR, Lineware, Boson Protocol, 5%, Pepe, un 5%, que bueno... Ah, Pepe, Dios mío, se hunde. Pues no, pues no, lleva dos días bajando, pero es que no es nada. En comparación con lo que ha subido, Trias, un 3,69. Bueno, pues igual, yendo a la zona de soporte que tienen que encontrarlo, tienen que buscar su propio soporte. Velas, Chiliz, que está en temporada. Alguien preguntaba en Discord, ¿no? En la comunidad. Que, por cierto, estáis todos invitados a Discord. Está el link de Discord por aquí debajo, así que el que quiera que lo aproveche. Y entrar ahí a preguntar, es decir, entrar en Discord para ver qué se dice. Si nadie pregunta, no se dice nada. Es decir, no estamos ahí para alimentar. Estamos ahí para resolver dudas. Entonces, si no hay dudas, no se responde nada. ¿Vale? Tenedlo en cuenta. O sea, ya está. Ya está. Porque esto no es un esclavo que está ahí trabajando para vosotros. No, no, no. Que quiera entrar, que se moje el culo, que pregunte. Si alguien pregunta, se responde. Si nadie pregunta, no se responde. Tan sencillo como eso. Entonces, Chiliz empieza, comienza ahora su temporada. Han terminado las ligas mañana o el sábado, ¿no? Creo que es la final de la Champions. Estoy perdido con el fútbol. En el momento que rompa este canal, esta zona que tenemos aquí marcada con la línea verde. Ojo a Chiliz. De momento, desde donde estamos, al siguiente objetivo, ¿vale? Que está en los 0.30. Pues oye, yo creo que no está nada mal. A ver si me deja... Ay, hombre. Me deja toquetear aquí. Ahora, estamos hablando de un 99, un 100%. ¿Vale? Así que atentos porque suele darle la campanada. En el lado positivo, ¿vale? Pues bueno, tenemos a CTK, One Inch, 9%. Otro día, ¿vale? Yendo a por su línea objetivo. CEB, Digibytes, ARPA, EWT y MANA con un 4.55, que lo he dicho, ¿no? Respetando muy bien la zona de soporte. Pero necesita ir a la zona de los 0.82 y 0.85 y romperla al alza. Bona, RK, BAND y HIKE, que bueno, está en torno ya por el 4%. SHIBA, otro 3%. Ahí va haciendo su caminito. Tercer día consecutivo al alza. Vamos a ver si rompe esa zona. Súper importante. Una vez que rompa esta zona, rompe la tendencia. Hemos roto la línea de tendencia. Pues esa pequeña micro tendencia que tenía ahí. Bueno, objetivo a los 31.65. HITEC, también un 3.5%. LINA, AUDIO, EGLD. Otra que está sufriendo demasiado, creo yo, para mi gusto. Pero bueno, está en una zona de soporte. Creo que más que dado, ya no sé si hay un movimiento del mercado, no creo que la vaya a perder. Si la pierde, sería una oportunidad de compra, ¿vale? ROWS, 264. FED, buena cosa también. Está haciendo una banderita, pues lo típico, ¿no? Movimiento de alcistas que se generan. Tenemos un impulso, banderita. Un impulso, banderita. Y además, que han sido proporcionales uno al otro. Con lo cual, el siguiente, ojo al dato, porque puede ser muy similar. Normalmente va a ser similar a este primero. Son estadísticas, ¿vale? No es que vaya a ser así. Pueden fallar. TITA, 233. Eder, Hasil, también un 239. Y ya poca cosa más. O sea, un protocolo por ahí, 2% y ya está. Entonces, bueno, vamos a ver cómo se desarrolla la apertura de Wall Street. Vemos que ayer, en el día de ayer, la... Subió bastante. Bueno, el día de ayer, esto es del viernes. Esta es la previa de hoy. Importante, ¿vale? Vamos a ver, porque claro, ayer fue festivo. Perdón, esto es del viernes. Vamos a ver con qué ganas. De momento, fijaros que la previa ha ido, ahí nos vamos para abajo. Pero si están 2,79 y el precio está en 2,82. Vamos a ver qué manejan. Vamos a ver qué nos manejan. Del día de ayer fue un día muy extraño. Porque yo creo que fue más parecido a un lunes. Después de lo que había pasado. De que antes de ayer fue festivo. Entonces, esta vela es indicativo positivo. Sí, los números que se hicieron ayer es un indicativo positivo. Sí, evidentemente el detectar esta venta, pues no fue buena. Tampoco el que MTGOX vaya a poner esos bitcoins a la venta, pues genera que, bueno, pues yo me quiera ir a la parte inferior. Pero fijaros cómo técnicamente, después de venir a toda esta zona de soporte, que la testeamos, fijaros, ¿vale? Esto es interesante. Para que veáis cómo en los mercados tradicionales es más fácil. Mira, testeo, testeo, testeo. Esto en realidad es un fake out, ¿vale? Pero bueno, podríamos darle que tenemos una línea de tendencia que al final rompió, se volvió a apoyar en ella. Fijaros cómo, es que es tremendo, ¿vale? Cómo cambia en los mercados, ¿vale? Resistencia, resistencia, resistencia. Rompo, me apoyo y voy al alza, ¿sí? Ahora bien, vamos a quitar esto para no tener tanto ruido, ¿vale? Toque, toque, toque. Ahora, ¿qué hemos hecho? Hemos ido a intentar ir a los máximos. No hemos podido, pero hemos bajado a buscar dinerito, a apoyarnos. ¿Dónde? Pues muy sencillo. En el pivote que teníamos más cercano, ¿sí? Ahí hemos generado una zona de soporte. Si esta zona es válida, bien, podremos ir al alza. Si no, ya sabemos dónde nos podremos ir. Y creo que el movimiento podría ser muy claro. Entonces, si vamos al alza y vamos a por los máximos, posiblemente, antes de romperlos, podríamos apoyarnos en este nuevo pivote que hemos generado aquí. Entonces, esto es un poquito como el ajedrez y tenemos que ir viendo los movimientos. ¿No vas a acertar siempre? Por supuesto que no. Muchas veces vamos a perder. Esto es así. Pero otras muchas, que es lo que buscamos, no lo vamos a hacer. No lo vamos a hacer. Entonces, bueno, tenerlo en cuenta, porque estos movimientos que empiezan a ser más previsibles, y si son previsibles aquí, son previsibles en Bitcoin. ¿Sí? Así que, bueno, no me enrollo más. Terminamos aquí. Chicos, chicas, como digo, siempre invertir con mucha cotela, guardar liquidez, y que la paciencia os acompañe. Chao, chao. Chao. Chao, chao. Gracias por ver el video.